Cruzada, niños a una voz, en los 298 municipios, este año bajo el lema, avivamiento del Espíritu Santo, niños a una voz, sábado 30 de octubre, en el horario de su conveniencia, invitan, región, red de guerreros que interceden por Honduras, coalición, niños a una voz, comisión de oración de la confraternidad evangélica de Honduras, y este medio de comunicación. Gracias.